Es posible que haya oído las noticias de que la economía mundial se enfrenta a una desaceleración y algunos expertos predicen una recesión en un futuro próximo. Una recesión es un periodo de menor actividad económica, en el que las empresas y los consumidores gastan menos, los ingresos y los beneficios disminuyen y aumenta el desempleo. Una recesión puede tener un impacto negativo en su situación financiera, su carrera profesional y su calidad de vida. Pero no se preocupe, hay formas de prepararse para una recesión y minimizar sus efectos en su vida. De hecho, algunas personas incluso prosperan durante las recesiones porque saben aprovechar las oportunidades que surgen. En este video voy a compartir contigo 5 sencillos pasos que puedes seguir para poner tu vida a prueba de recesiones y asegurar tu futuro financiero. ¿Estás listo para aprender a sobrevivir y prosperar en cualquier situación económica? Entonces, permanece atento, porque este video es para ti. Paso 1. Crear un fondo de emergencia. El primer paso para vivir a prueba de recesiones es crear un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de efectivo que puede utilizar para cubrir gastos inesperados o pérdidas de ingresos durante una recesión. Tener un fondo de emergencia puede ayudarte a evitar endeudarte, echar mano de tus ahorros o vender tus activos con pérdidas. ¿Cuánto dinero debe tener en su fondo de emergencia? Depende de su situación personal, pero una buena regla general es tener ahorrados entre 3 y 6 meses de gastos de subsistencia. Esto significa que si pierdes el trabajo o tienes una urgencia médica, podrás pagar las facturas y mantener tu estilo de vida durante varios meses sin depender de tarjetas de crédito o préstamos. Paso 2. ¿Cómo crear un fondo de emergencia? Lo mejor es reservar una parte de tus ingresos cada mes y depositarla en una cuenta de ahorro independiente con un interés elevado. También puedes automatizar tus ahorros estableciendo un depósito directo o una transferencia periódica de tu cuenta corriente a tu cuenta del fondo de emergencia. Así ahorrarás dinero sin tener que pensar en ello. Paso 2. Reduce tu deuda. El segundo paso para vivir a prueba de recesiones es reducir las deudas. La deuda es una carga que puede hundirle durante una recesión, porque se come sus ingresos, limita su flujo de caja y reduce su puntuación crediticia. Cuantas más deudas tenga, más vulnerable será a las crisis financieras y al estrés. Por lo tanto, es aconsejable pagar cuanto antes las deudas con intereses altos, como tarjetas de crédito, préstamos personales o préstamos de día de pago. Estos tipos de deuda te cobran muchos intereses y comisiones, y pueden descontrolarse rápidamente si te saltas un pago o solo pagas la cantidad mínima. Si salda sus deudas con intereses altos, ahorrará dinero, liberará ingresos y mejorará su puntuación crediticia. ¿Cómo puede saldar su deuda más rápidamente? Un método eficaz es utilizar el método de la bola de nieve de deudas, que funciona así. Haz una lista de todas tus deudas, de menor a mayor, y céntrate en pagar primero la más pequeña, mientras realizas los pagos mínimos del resto. Una vez liquidada la deuda más pequeña, pasa a la siguiente más pequeña, y así sucesivamente hasta liquidar todas las deudas. De esta forma, podrás coger impulso y motivación a medida que veas desaparecer tus deudas una a una. Paso 3. Diversifica tus ingresos. El tercer paso para vivir a prueba de recesiones es diversificar tus ingresos. Diversificar tus ingresos significa tener más de una fuente de ingresos, de modo que no dependas de un único sueldo para sobrevivir. Tener varias fuentes de ingresos puede ayudarle a aumentar sus ganancias, reducir el riesgo y crear más oportunidades para usted durante una recesión. ¿Cómo puedes diversificar tus ingresos? Hay muchas formas de hacerlo, dependiendo de tus habilidades, intereses y objetivos. Por ejemplo, puedes empezar a trabajar como autónomo, consultor o vender un producto o servicio por Internet. También puedes crear ingresos pasivos, como invertir en acciones, bonos, bienes inmuebles o activos digitales. También puedes monetizar tus aficiones, como escribir en un blog, hacer vídeos o enseñar en Internet. La clave está en encontrar algo que te guste, que aporte valor a los demás y que te genere ingresos. Paso 4. Mejora tus habilidades. El cuarto paso para vivir a prueba de recesiones es actualizar tus conocimientos. Actualizar tus habilidades significa aprender cosas nuevas, mejorar las que ya tienes y seguir siendo relevante en tu sector. Tener conocimientos actualizados puede ayudarle a aumentar su valor, mejorar su rendimiento y avanzar en su carrera durante una recesión. Hay muchos recursos disponibles para ayudarle a aprender y crecer, como libros, podcasts, cursos en línea, seminarios web, talleres o mentores. También puedes pedir opiniones a tu jefe, compañeros o clientes e identificar tus puntos fuertes y débiles. También puedes fijarte objetivos y hacer un seguimiento de tus progresos y logros. La clave es ser curioso, proactivo y adaptable, y abrazar el aprendizaje permanente. Paso 5. Planificar el futuro. El quinto y último paso para que tu vida sea a prueba de recesiones es planificar el futuro. Planificar el futuro significa tener una visión, una estrategia y un plan de contingencia para su vida personal y profesional. Tener un plan puede ayudarle a mantenerse centrado, motivado y preparado para cualquier reto u oportunidad que pueda surgir durante una recesión. ¿Cómo se puede planificar el futuro? La mejor manera es empezar por el final y trabajar hacia atrás. Piense en lo que quiere conseguir en el próximo año, cinco años o diez años, y escriba sus objetivos. A continuación, divídalos en pasos más pequeños y factibles, y asigne plazos e hitos. A continuación, ejecute el plan y controle los resultados y las reacciones. Y por último, ten un plan de respaldo, por si las cosas no salen como esperabas o surgen nuevas oportunidades. Conclusión. Ahí lo tienes cinco sencillos pasos para poner tu vida a prueba de recesiones. Recapitulando, son los siguientes. Crear un fondo de emergencia. Reduce tu deuda. Diversifica tus ingresos. Mejora tus habilidades. Planificar el futuro. Siguiendo estos pasos, puede protegerse de los efectos negativos de una recesión y posicionarse para el éxito y la felicidad en cualquier situación económica. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál de estos pasos vas a poner en práctica primero? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Me encantaría saber de ti y ayudarte con tus objetivos financieros. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos, familiares o cualquier persona que pueda beneficiarse de él. Y no olvides suscribirte, ya que compartiré más consejos y trucos sobre cómo mejorar tu situación financiera y alcanzar tus sueños. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.